Si querés un buen programa, pa' pasarla rico Aquí está Margarito, aquí está Margarito Muchas entrevistas con picardía, moviendo a su pelo a todos los días Comedias veladas para tramar, a sus invitados pone a loquear Si querés un buen programa, pa' pasarla rico Aquí está Margarito, aquí está Margarito Ey, ya tú sabes, ya tú sabes, estoy con un cider que se vino de Caratajena Que la cosa se puso buena, te lo digo de a ratito porque está con Margarito Ey, tú te quedas en Barranquilla, es una persona muy sencilla Yo por eso lo digo y no me apeno, estoy con un cider que es tremendo moreno Ey, por eso es que digo que la gente se afama Está promocionando una canción que se llama El Fantasma, papi Ahí le metí un poquito de reggaeton, papi, ¿cómo está la cosa? No, bien, excelente Ese es el juego de antes Cider, papi, bienvenido al show de Margarito Qué bacano compartir contigo No, mi hermana, mi hermana Mi hermana Mujer mía Gracias, mi hermana Mujer bacana, mujer bacana Mujer bacana Exacto Estas trenzas, papi, nuevo look Sí, nuevo look, tú sabes, hay que seguir como manejando otro, como otro semblante Ok, ok Cider, nivel tatuaje, papi, ¿qué dice ahí? Bueno, esta es una fecha de un primo mío que falleció Ajá Bueno, decidí ahí con él ¿Sueños y...? Sueños y vivencia Sueños y vivencia, ok, listo, perfecto Bueno, Cider, ya, canciones que han marcado en tu historia ya, en tu historial musical Un artista que ya está consolidado en el ritmo de la champeta Este género, bacanísimo Este género que, ey, este género indiscutiblemente está volviendo la gente loco, o sea Sí, gracias a Dios, la champeta, pues, está cogiendo un nivel impresionante Gracias a los colegas también Claro Este blá que lo admiro mucho por todo lo que está haciendo, pues, y el género para arriba Bueno, y si Mr. Blá hizo el matrimonio, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hacer el reencuentro, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Alguna vaina que llame la atención? Bueno, ok, vamos a ver primero, después vamos para la tabla, vuelve para la tabla Yo tengo a mi esposa ¿No tienes tu esposa? Igual yo no soy celosa No, en realidad hay que felicitar a este género porque se está metiendo bárbaramente Y la gente está enloquecida con el género de la champeta En Bogotá, ni se diga Cántame una champeta Una recorrería ¿Qué? ¿Por qué esa nena no te hace olvidarla? O seguir con ella Pero en el amor cuando es el corazón Aunque la conciencia me diga que no ¿Qué? ¿Qué? Te va a doler cuando otra me besa en la boca Cuando le lleve flores no te pongas celosa Vendo esa arrepentida pidiendo perdón Pero ya no estarás en mi corazón Ey, papi, ya no estarás en mi pantalón Yo te quiero felicitar públicamente Yo quiero que me improvises con el fantasma Con la melodía del fantasma Improvísame algo que sea para esta mona Para Margarito Mete pierna Mete bota Mete espalda ¿Lo toca aquí? No, no, ok, ok No lo toques Después toca ¿Le tienes miedo a la tocadera? Yo no sé lo que sea Improvísame algo ahí con la melodía del fantasma Para Margarito, dice Se fue Tú sabes, estamos aquí con Margarito ¿Qué papi? Tú sabes que yo soy el que le pongo el Uy, cuidado Tú sabes que estamos acelerados Estamos aquí, ya tú sabes, con Margarito El que le pone el soncito bacanito Al que le tocas el aretico El aretico, el aretico Estoy al lado de este morenito Que está, que se ve que está bien papacito Dime otra, otra hito Mira, ves contándome los deditos Este tengo cerca, así que te doy un besito Oye Dímelo papi Oye Margarito ¿Qué papi? Aquí está el saide más bonito Tú sabes que yo soy un chamaquito Tú sabes que le meto bien bacanito Y todo lo que termine en hito ¿Por qué no me agarras el dedito? Bueno Saider, ya Ahora sí, la canción que en realidad viene ya metiéndose en todas las emisoras Sí Y que la gente viene como que disfrutando Vamos a caminar para que Te invito a caminar para que saborese esto Mira, mira ese palo largo papi Mira, mira, en alto Mira, mira, mira Esos cocos que caen así En la espalda Un cocazo de eso Un cocazo, sí Papi El Fantasma Canción que indiscutiblemente se está metiendo, ¿no? Bueno, esta es una canción que pues En la costa ya está sonando muy bien En todas las emisoras Está sonando en las calles Esto es una locura Sí, sí El Fantasma Como lo dice en la canción O sea Estás en la emisora Estás en tu casa trapeando Y de pronto Aparece la canción Como un fantasma Sí, claro La canción trata de esto Que la mujer no puede superar como a su esposo Siempre está pensando como en él No lo supera No lo supera, perfecto Canción tuya, no original Sí El Fantasma Perfecto Zaydeh Yo creo que este género Se está metiendo tanto en el gusto de la gente Que a ustedes los obliga también como que a buscar a ver Como para hacer fin Como para ver con quien grabo Como que hago Como que Para llamar más la atención Y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, por ahí se viene mucho feed Sí Se viene un feed con Kevin Flores Es una canción muy buena Ey, qué bacano Muy movida Estamos viendo para decir La lanzamos para Carnaval Ey, súper, súper Una canción nítida que no sé que a la gente le gusta Ey, saludos a Kevin Flores Papi ¿Qué, qué, 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 qué te has hecho, papi? Oye, para todos los colegas, las champetas Sí, 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 sí Vamos a saludarlos Vamos a saludarlos porque ellos están viendo el programa Vamos a saludarlos Saludos para Álvaro el Bárbaro También Para Mr. Bla Para el encanto Que me encanta La vieja guardia Sí, de la vieja guardia Eh, John F John F El prefe Supana Ya dije Mr. Bla, ¿verdad? Sí Ya dije Mr. Bla ¿Otro sí que son los que son los que son los escapes? Twitter Twitter, Twitter el rey que estuvo con nosotros también en el programa también Luister la voz, un pelado que viene pidiendo vía Luister la voz Bueno, se me escapan muchos, muchos artistas que en este momentico Eh, vienen, vienen pidiendo vía en esto de la champeta Bueno, a ustedes en realidad, eh, complacido de tenerlos aquí Porque con el show de Margarito la gente se divierte Saludos a Mileide, la, 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 es para el colegio Esta mujer, ah Esta mujer, mejor dicho Ella es algo curioso Deja a su esposo para atender a otro ¿Qué cosa? Es la única mujer que hace eso ¿Cierto, papi? Conoja, siempre está ahí pendiente a mí en esto de la promoción Tú con una manager, tú con una manager Que yo te dirija, papi Una bailarina, una bailarina Cántame algo y yo te bailo en la tarima Así de una Yo soy el fantasma El que te atormenta El que no te te cae a dormir El que no te te cae a dormir Yo soy el fantasma El que te atormenta El que no te te cae a dormir Que nunca falla Ey, tú sabes el que nunca falla El que te da la talla Eh, se le abren las agallas Vamos a decir palabras con Aya Tú sabes que estamos aquí detrás de pantalla Pantalla Ey, si yo veo a este man desnudo Me desmaya Casi me desmayo Hasta con la toalla Eh, tú sabes que yo como hasta papaya Ah, claro Y cuando yo te veo comiendo A mí se me abren las agallas Oye, ese pelo parece una mantarraya Y si tú no me das Eres un canalla Dale, tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Ok, voy a, quisiera que fueras un pescado para cogerte con mi atarraya Yeah Papi Y tengo la última Dale Yo sé que cuando me ves tú te desmaya Pero tú sabes que mirando tus zapatos porque no me das la talla Se acabaron las agallas Yo creo que sí Bueno, listo Papi, gracias por venir al show de Margarito Me siento muy complacida Eh, la gente Ahora que vean la entrevista van a ver así como un bailecito suave Eh, eh, súper bacanito Ahí como para que sigan conectados con nosotros Papi, gracias por venir al show de Margarito Flaco Jaber tremendo El que nunca fue a Iapay Ya no hace falta que me beses Tengo otra en mi vida Hice lo imposible por ti Y tú conmigo eras fría Por ti yo dejé el trago Por ti yo había cambiado Conmigo estabas en las nubes Y hoy no vale tu sentado En tu pensamiento siempre estoy ahí Yo soy el fantasma que no te deja dormir Soy el que atormenta tu conciencia Queda claro que estás en la nada Haré que pierdas la paciencia Y me burlo en tu cara Y no puedo negar que te quise bastante Pero ya no siento nada Dime cómo pretendes que vuelva a buscarte Estás equivocada Y no puedo negar que te quise bastante Pero ya no siento nada Pa' que te duela Tengo quien te reemplace Y haré esa historia pasada Rolando Álvarez Pero ya no puedo negar que te quise bastante Pero ya no siento nada Pero ya no siento nada Pa' que te duela Tengo quien te reemplace Y haré esa historia pasada No te deja dormir Si te veo por ahí Nada te voy a decir Tu amor no vale nada Y me burlaré de ti Ahora quiere que regrese Quiere que te bese Soy el que te bese Soy el que te ve Y se desaparece Yo soy el fantasma Yo soy el fantasma El que te atormenta El que no te deja dormir Si te veo por ahí, nada te voy a decir Tu amor no vale nada y me burlaré de ti Ahora quiere que regrese, quiere que te bese Soy el que te ve y se desaparece Si te veo por ahí, nada te voy a decir Tu amor no vale nada y me burlaré de ti Ahora quiere que regrese, quiere que te bese Soy el que te ve y se desaparece Y no puedo negar que te quise bastante Pero ya no siento nada Dime cómo pretendes que vuelva a buscarte Estás equivocada Y no puedo negar que te quise bastante Pero ya no siento nada Pa' que te duela, tengo quien te reemplace Y ahora es historia pasada